Y ahora nos comunicamos hasta la Ciudad de México con el doctor Uriel Pineda, abogado experto en derechos humanos, para analizar el drama que enfrentan más de 500 nicaragüenses que están varados en la frontera de Peñablanca por la política del régimen que les impide ingresar a su propio país. ¿Uriel, la decisión del gobierno de demandarle a los nicaragüenses que desean ingresar al país por Peñablanca o por cualquier otro puesto migratorio una prueba negativa de COVID-19 tiene algún sustento jurídico o constitucional? Ahí lo que ocurre es que es contrario al derecho a la libre circulación de los ciudadanos nicaragüenses que no solo tienen la libertad de moverse a lo interno del país sino a salir y entrar libremente de Nicaragua. Es, digamos, natural que se impongan restricciones en tiempos de pandemia. O sea, hay una pandemia por COVID y eso implica que se puede restringir este derecho de alguna manera. Sin embargo, esas restricciones deben de tener un par de elementos necesarios. Lo primero es que esté normado, es decir, sea objetivo. Y el segundo elemento es que sea racional la búsqueda de un fin legítimo. Este es el elemento que creo que no se cumple. ¿Por qué? Porque si vemos la experiencia europea o la experiencia asiática en este momento, lo que están haciendo es que cuando hay viajeros de zonas geográficas de alto riesgo como Estados Unidos, Brasil, México, al ingresar al territorio europeo o asiático lo que están haciendo es tener un periodo de adaptación, un periodo de aislamiento de más o menos 10 días para evitar que ingresen a sociedades donde ya se ha controlado la propagación del virus. Sin embargo, no están exigiendo la prueba de COVID. Es decir, cuando vemos los criterios en virtud del cual en algunos países se aplica la prueba, parte de dos cosas. Uno, que se presenten síntomas o dos, haber tenido contacto con alguna persona que haya sido o que haya dado positivo a la prueba de COVID. Estos dos elementos no están presentes. La exigencia es desproporcionada. Ahora, en este caso, no solamente no está normado esa práctica como ha señalado, sino que el gobierno le estaría imponiendo la responsabilidad de esa prueba al ciudadano sin asumirla el Estado. Es una prueba que además en Nicaragua tiene un costo de 150 dólares. ¿Quién debería asumir esa responsabilidad en caso de que fuera justificada? La responsabilidad primaria sobre el establecimiento de un cerco sanitario y evitar el contagio comunitario como consecuencia de la internación en el país debería estar a cargo del Estado. ¿Por qué? Recordemos que la configuración del derecho a la salud en Nicaragua es universal. Aquí esto implica que todas las personas, incluso con independencia de la nacionalidad, tienen derecho al acceso a los servicios de salud. Consecuentemente, la prevención de la propagación de un virus recae en un primer momento sobre el Estado y, consecuentemente, si es el Estado el principal interesado en evitar el contagio o la propagación del virus, es el mismo Estado el que debe de garantizar este medio. La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo, y cito, cuando los migrantes desean regresar voluntariamente a sus hogares, los gobiernos tienen la obligación de recibirlo y velar porque tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos. En caso contrario, dicen, los exponen a una situación de extrema vulnerabilidad y más aún en caso de pandemia. ¿Estaría el gobierno de Nicaragua contrariando, en este caso, una disposición de Naciones Unidas? Bueno, efectivamente, el exhorto, el llamado de la alta comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas es lo que se corresponde desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Lo que hace el régimen es, digamos, un hecho arbitrario, pero un hecho arbitrario que deriva o concluye en la violación a derechos humanos de las personas migrantes. El presidente Ortega habló ayer durante una hora en un evento del foro de Sao Paulo. No se refirió a esta crisis humanitaria en Peñablanca ni al trato de su gobierno hacia los migrantes nicaragüenses, pero demandó que todos los estados impulsen, dijo, políticas humanistas y de solidaridad. ¿Cómo calificas el trato que hasta hoy ha estado brindando el régimen, el gobierno de Nicaragua, a los migrantes en Peñablanca y a otros que desean regresar de otros países? Bueno, ahí hay una palabra que no es, digamos, casual. La expresión humanista es una tendencia latinoamericana, el gobierno de izquierda, para negar, por así decirlo, la evolución de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos se desarrollan en un contexto de democracia liberal y el surgimiento de derechos colectivos y demás empieza, digamos, a generar un debate en el contexto internacional sobre que hasta dónde deben reconocerse los derechos individuales, hasta dónde los derechos individuales deben de prevalecer sobre el beneficio de las mayorías. Este es un discurso, o sea, lo hace el presidente López Obrador al, digamos, limitar o restringir, de alguna forma, movimientos feministas y su demanda, y lo podemos ver en otras expresiones latinoamericanas, el mismo discurso, Venezuela, etc. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los gobiernos de izquierda que se alejan de los parámetros democráticos les estorban los derechos humanos porque los derechos humanos se consideran, según la propia Carta Democrática, parte integral de los derechos humanos. ¿Cuál es el punto con esto? Que hay, y a lo que quiero llegar, es que hay, digamos, un argumento desde un enfoque no jurídico, sino ideológico del presidente Ortega. Quiero creer que ideológico y no una ocurrencia más de la que suele expresar. Ahora, si analizas desde el punto de vista práctico de lo que has visto, de lo que han reportado los medios, tus colegas, por ejemplo, defensores de derechos humanos, de la CPDH, del colectivo Nunca Más, del CENID, que han estado en el lugar de los hechos, me refiero a esa guardarraya, a esa zona gris, a esa tierra de nadie en la que se encuentran los migrantes nicaragüenses, ¿cómo puedes calificar el trato que el Estado les está brindando? Bueno, lo primero es que el capricho gubernamental genera una crisis humanitaria y considero acertado el actuar del gobierno costarricense en función de visibilizar esta problemática y tratar de dar una respuesta. Pero lo cierto es que esto también tiene dos implicaciones. Básicamente, Costa Rica, al admitirlos de regreso, no solo atiende una crisis humanitaria, sino que puede poner, digamos, en el plano internacional, que son personas que sufren algún tipo de persecución política de su propio Estado. Es decir, al no ser justificada la restricción de ingreso a suelo patrio, pues podemos estar en consonancia con que es una extensión de la persecución política que se ha vivido en los últimos años en Nicaragua contra muchos nicaragüenses que han participado y a veces que no han participado en las protestas contra el régimen Ortega Morillo. Hay denuncias específicas que han hecho ciudadanos nicaragüenses que cruzaron la frontera por puntos ciegos, no tienen un sello migratorio, fueron detenidos por el ejército de Nicaragua y luego rechazados a Costa Rica. Veamos estos testimonios que captó nuestra colega Lucía Pinedo Bado de 100% Noticias. El ejército de Nicaragua no quiere que nosotros los nicaragüenses ingresemos al país. ¿Por qué? No sé. Están violentando nuestros derechos como ciudadanos nicaragüenses, porque nosotros somos de Nicaragua y tenemos que regresar, ingresar de una manera o de otra a nuestro país de origen. Ninguna dictadura puede oponerse a la dignidad de uno como nicaragüense. Yo soy patriota nicaragüense y quiero regresar a mi casa. Entonces ellos empujones, vean cómo la traigo un marrón. ¿Ustedes ya estaban en territorio nicaragüense? Sí, ya estábamos ahí en el puesto de ellos y nos hicieron echados así poco a poco. Entonces, es mentira que estas dos maletas yo me voy a aguantar. Entonces ellos me las traían en el pujón. ¿Quiénes agarran ustedes allá? Los del ejército y Jeremías, creo que se llamaba, ese más, el general que estaba a cargo del pelotón de ahí. Y como ven, pues, mojada la ropa, por lo mismo que ellos decían que no tenían todo el día para esperarnos, para salir de ahí. Prácticamente estábamos en tierra nicaragüense y, pues, ellos nos agarraron, nos humillaron, nos querían hasta golpear y no nos dejaron pasar. Le dijimos, nosotros le imploramos y ellos nos dijeron que ni que nos pusiéramos de rodillas nos iba a dejar pasar. ¿Quién? Los militares de Nicaragua. Porque son órdenes de Daniel Ortega. Eso es lo que nos dijeron, que era un orden de Daniel Ortega que no van a pasar a nadie. O sea, uno está regresando a su país, a su casa. Y no está mandando para dónde. Parece que se cansaron de estarnos esperando y llegó un volquete de la cual, donde venían, dos, cuatro, seis, ocho militares. Nos revisaron, nos pidieron papeles, normal. De ahí él pegó un fonazo y llegó un maje de la cual, sinceramente, fue lo peor que él tuvo haber llegado a hacer. Llegó a mandar y a decirle que van a trolear, van de regreso. Y la cosa que nos hicieron caminar, y nos agarraron de regreso y nos tiraron por donde nos habíamos tirado, que íbamos por el monte. La esperanza era que ya los iban a dejar pasar, como nicaragüenses que somos. Pero si el ejército de Nicaragua te prohíbe la entrada a tu país, imagínate que nos espera en Costa Rica. ¿Qué le dijo el ejército? Que nos cruzáramos. Que ellos no nos importaba si nosotros llevábamos niños o no. A ellos les vale verga todo. Esa es la verdad, que a Nicaragua nosotros no les interesamos. Estas son las denuncias de ciudadanos nicaragüenses que fueron rechazados o expulsados del territorio nicaragüense hacia Costa Rica por el ejército. ¿Tiene el ejército alguna facultad legal para expulsar a un ciudadano de su propio país? Digamos que el tema migratorio recae justamente sobre la Dirección General de Migración. En este sentido, el ejército de Nicaragua no es competente para asistir o rechazar, por así decirlo, a compatriotas que pretenden ingresar al suelo nicaragüense. Yo creo que más importante que la facultad o no del ejército es que hay dos temas claros. Uno es una orden presidencial, es decir, hay una intención deliberada del régimen Ortega Murillo de usar la fuerza para repeler o para rechazar o para impedir el acceso a estos nicaragüenses y, por otro lado, esto deja al ejército cumpliendo una orden al margen de la ley. Es decir, la lealtad del ejército hacia Ortega es refrendada con esta actuación. Consecuentemente, lo que te puedo decir es que lo peligroso en esto es la disposición del ejército al uso de la fuerza para rechazar a los nicaragüenses que intentan ingresar al suelo papo. Lo que estás diciendo es que el ejército está violando su propio predicado. Cada vez que habla el jefe del ejército, a través de sus comunicados, dice nosotros no sujetamos a la ley y la constitución. En este caso están ejecutando órdenes que violan la ley y la constitución. Efectivamente. Y revela además, es una evidencia más de la política gubernamental en este sentido. Es decir, el castigo colectivo hacia la población migrante nicaragüense. Por cierto, no es menor. Para los ciudadanos que enfrentan esta crisis, este dilema, no solamente desde el sur, sino también desde el norte, y quieren regresar a Nicaragua y se preguntan qué hacer cuando no se puede regresar a su propio país por la prohibición de las autoridades. Dice, como dicen algunas personas en estos testimonios, tenemos que llegar a como sea, reunirnos con nuestra familia. Entrar al país sin un sello migratorio, ¿es un delito acaso? No es un delito. Puede considerarse una falta administrativa en todo caso, pero eso definitivamente no configura un delito. Y al no configurar un delito, pues tiene mecanismos para ser subsanado. Esto llega a un momento particularmente cruel. Es decir, hay una contracción económica en la región producto de la pandemia. Hay mucha pérdida de empleo y mucha población migrante que tenía empleos tal vez precarios. Al tratar de retornar al país por no tener alternativas, se encuentran con este obstáculo y quedan en una situación de indefensión. Eso es lo realmente grave. Y si se empieza, digamos, a difundir la idea de que los que quieren regresar al país son golpistas y este discurso gubernamental, ya no solo estaríamos en presencia de violación a derechos humanos de personas migrantes, sino incluso ante una situación de un umbral un poco menor que la tortura, que sería el maltrato. ¿Por qué? Porque los dejan en zozobra, están en condiciones precarias a la intranferie y les genera una angustia adicional el hecho de no poder ingresar y no poderse reunir con sus familias. Esto no es el impacto en los derechos humanos que tiene este capricho, esta arbitrariedad del régimen. No es una cosa menor y es importante documentarla para sumar a la lista de las graves violaciones a derechos humanos y los propios crímenes de la humanidad que ha cometido el régimen. La política represiva del Estado nicaragüense hacia los migrantes, hacia los connacionales, en estos tiempos de pandemia, está generando esta clase de tensiones regionales. Mencionaste la decisión del gobierno costalicense de evaluar esto caso por caso. ¿Qué pueden hacer las organizaciones internacionales de derechos humanos que incluso han sido expulsadas de Nicaragua? ¿O esta clase de situaciones quedará en la impunidad? Hay algo aquí importante destacar. Es decir, las instancias de protección internacional de derechos humanos son instancias que están diseñadas para interactuar con regímenes democráticos. Aquí en Nicaragua no es una democracia, es una dictadura, es una dictadura despiadada, que se rige por ocurrencias y que ha demostrado más de una oportunidad hacer uso de la fuerza letal si es necesario. ¿A qué voy con esto? Que desafortunadamente, al ser un gobierno sinvergüenza, literalmente, al no importarle los señalamientos que hay en instancias internacionales por los derechos humanos, su principal valor es justamente el respaldo moral de estas instituciones, pues estos ciudadanos no solo quedan en indefensión. Y creo que la estrategia que debe usar Costa Rica y posiblemente otros países de la región es generar presión, más allá de los derechos humanos, una presión política y principalmente el SICA, que es el que se va a ver afectado, tanto Honduras como Nicaragua por compartir fronteras con Nicaragua y sobre todo los países que son, digamos, destino de los flujos migrantes de Nicaragua. Entonces, a lo que voy con esto es que tal vez resulte más efectivo tratar de hacer incidencia política con los gobiernos para que generen presión sobre el mismo gobierno y de solución que las instancias de derechos humanos, porque en repetidas ocasiones el régimen ha demostrado no tener vergüenza por violar derechos humanos. Pero en este momento Nicaragua tiene la presidencia protémpore del SICA. ¿Acaso el gobierno de Nicaragua va a convocar a los estados centroamericanos para analizar esta crisis que la misma política del régimen de Ortega está provocando? Bueno, no necesariamente tiene que ser el SICA como sistema el que se impulse. Es decir, los países afectados, así como está haciendo Costa Rica tratando de visibilizar el problema ante la comunidad internacional, pueden alzar su voz, así como pueden alzar su voz países europeos y el propio gobierno de Estados Unidos. ¿A qué voy con esto? Que lo importante y lo estratégico, así como ha sido lo más efectivo para contrarrestar las grandes violaciones a derechos humanos del régimen en Ortega Murillo, las sanciones internacionales a sus funcionarios, que son sanciones, digamos, unilaterales, unilaterales, perdón, implementadas por los estados, pues la mayor efectividad para hacerlo reconsiderar su postura puede ser, en todo caso, justamente la presión política internacional más que las propias instancias de derechos humanos. Eso es lo que dice el doctor Uriel Pineda, experto en derechos humanos, sobre la crisis humanitaria que ha provocado el régimen de Ortega en la zona fronteriza de Peñablanca. ¡Gracias!